Gracias por ver el video Cuénteme, cuénteme, cuénteme chisme Se me van a ir, que van a hacer, que proponen Yo me quedo aquí en la Ciudad de México A gusto, la verdad es que saben que Querido público, eso de andar Saliendo tanto Luego de semanas saliendo en esos días en que todo Se aglomera, no me encanta La ciudad está perfecta porque Obviamente no hay tanto coche Todo el mundo se va Entonces uno anda bien a gusto, se limpia la ciudad La verdad tenemos una ciudad Preciosa y prefiero Quedarme en casita Vamos a estar aquí el güerito y yo Paseando, dando la vuelta Y bueno, pues ahí lo que se nos Ocurra, pero bueno, lo bonito Es no olvidar La importancia de estos Días que es reflexionar Y acordarnos Que hay alguien que dio la vida por ti Que dio la vida por mí, que es nuestro querido Jesucristo Entonces, pues eso No se nos debe de olvidar Me choca comer avena porque se me Quedan aquí como gajitos y siento que me pican Y me Me raspan un poquito Pero bueno Oigan, pues platíqueme cuáles son sus planes Tenemos un programazo como todos los días Querido público Porque resulta Que sale la familia indeseable La de los, ya saben cuáles Los, los chiquillados Diciendo Que Daniela Parra Tiene síndrome de estocolmo Ahora resulta que Daniela Parra Está enamorada de su papá Ay no, Dios mío Pero bueno Esto lo estaremos Este, platicando en un ratito más Oigan, y tremendo chismesazo Que se traen Ahí en el lavadero Tú Que resulta que Carlos Rivera Supuestamente Lo digo supuestamente Porque es lo que van diciendo Que supuestamente Anda Bueno, andaba Andaba Porque ya no Pero que andaba con Yair Y que el tercero en la discordia El tercero en discordia Fue el hijo de Yair Que por eso Yair realmente no le habla a su hijo ¿Será esto verdad? Pues esto lo están ahí diciendo Algunos medios de comunicación Repito, yo no lo confirmo Ni lo Ni lo Ni lo Ni lo puedo Aseverar Nada más Es la información que se está dando En redes sociales Y está muy fuerte Esto es un rumor ¿No? Entonces, bueno Pues ahí está la información En un ratito más Lo estaremos platicando Querido público Y bueno Pues me encanta Que me estén acompañando Seguramente todos Ya están preparando La maleta Ya están preparando El bronceador O a lo mejor Se van a ir a A alguna ciudad A ver a familiares Que también eso es bien bonito Pasar la semana santa Con la familia Es bien bonito Y si te quieres quedar en casita Mira Aprovecha que no vas a trabajar Haz la limpia de tu closet Arregla tu casa Ponte a hacer contabilidad De tus cosas Saca cosas de cajones Aprovecha Ponte a ver las series Que te gustan Come lo que se te antoje Haz ejercicio O sea Aprovecha la vacación Como tú lo quieras aprovechar Que eso al final del día Eso es lo importante Y eso es lo bonito Así que Vamos a disfrutar De estos días al máximo Y que creen Vamos a empezar Con la nota de Dios Que le regalo Como todos los días Y esta dice así Venga Dice por acá Señor Jesús En este día Te pido valor Para llevar Todas las situaciones Valentía Para no temer A los obstáculos Sabiduría Para poder Afrontarlos Y fe Para nunca rendirme Amén Si lo crees Amén Amén Así que Recuerden chicos Hay que pedirle siempre Al Señor Todo lo que necesitemos No solamente Material También espiritual Hay veces que necesitamos Fe Hay veces que necesitamos Valentía Hay veces que necesitamos Sabiduría Bueno la sabiduría Siempre la necesitamos Hay veces que necesitamos Misericordia Hay veces que necesitamos Cosas espirituales Que solamente Él nos puede dar Así que No dudes en pedírselas Y disfruta De todos los gozos Que te da el Señor Es bien bonito eso Así que ya lo sabes Compártelo por favor Y te lo regalo Con mucho Mucho Este Cariño Y con mucho amor Oigan Y bueno Pues vámonos con los saludos Porque ya hay mucha gente Conectada Muchísimas gracias Querido público Por estar aquí con nosotros ¿Quién anda por ahí? A ver Eli Cáceres Nos saluda Lorena Andrade Pires También está aquí con nosotros Sofía Flores Ángeles Vergara También nos está saludando Está por acá también Karina Monzón Está la Karina Monzón Está Cristina Santos También nos saluda Margarita Suárez Paola Padilla Estela Sandoval Dice Hola Mich Buenos días Saludos de Cuernavaca Morelos México Y a Dimilay Muchas gracias Brissy Wynn También nos saluda Patricia Perrotín Está aquí con nosotros Oscar Sánchez Guadalupe Ramírez Itzel Castillo Luzmi BZLA Hay de Trujillo ¿Quién más anda por acá? Madrid a Guadalupe Herrera Santana Alejandra Hazard Cristina Santos Ya la saludamos Que se van a hacer unos taquitos de papa Qué rico Está por acá también Oscarín Yo sí creo hermano Date cuenta de lo de Yair Carlos Rivera Pues quién sabe Si esto sea verdad Verónica Vázquez Chabelita Hermosa está con nosotros También aquí con nosotros Está María Guadalupe Guadalupe Ya la saludamos María Martínez Mitch Va a tener programa el jueves Y el viernes Ahorita platicamos de eso Hermosos Eva Romero Jiménez También Amaluz Amiñón Toledo Buenas 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 Gente bella Especial Guapo de Guapos Gracias Almita Te quiero Está por acá también Laura Terán Ruiz Luz Estrada Desde Houston Francisca Hernández Lalao Ana Humada Lorena Trujillo Lupita Contreras Mi niña hermosa Te quiero Besos hermosa Yo también te mando besos Chabelita Cuídate por allá Luz Moreno Yuri Girón Hay mucha gente Yesenia Núñez María Magdalena Hay un nuevo canal Que se llama Va que va Y bueno Están hablando Que ahí hablan De lo de Daniela Parra Y Héctor Parra Patricia Íñiguez También nos saluda Pinky Bet Alvis Martíz Nos saluda Andrómeda González Está Olas Ornelas Maritza Alvarado Patricia Íñiguez Ya nos saludamos Erika Blanco Erika Mandujano Carlos Alberto Jaramillo Gaitán También nos saluda Ay Carlitos Un abrazo Y un beso Ana Humada También es Arizona Órale Bes hasta allá Lorena Hernández Magdalena Rodríguez Buenos días Hermanos Un saludo Como los colores Chávez Vamos 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 Ahí está Yadira Montes También Ay mira Desde Tampa Florida Nos escribe Elvia Reina Sánchez Mil saludos Me encanta tu programa Gracias Elvia Y por lo hacemos Con mucho Carino y amor Cariño y amor Con ustedes Velvet Rope También desde Tijuana Bueno Somos muchos Muchos conectados Gracias a Dios También la raza Del Facebook Está con nosotros Vamos a ver Quién está en Facebook En Leopúblico Me encanta saludar También a mi raza Del Facebook Ahí se pasan Están poniendo Unas fotos De De Piquet A ver Quién anda por acá En el Facebook Vamos a conectarnos Mira De la Tomada, Norma Díaz Santillón, bueno, somos bastantes, Eni Velázquez también nos saluda, gracias, gracias, gracias a todos, y bueno, acuérdense que la colorina, si quieren dar un donativo para la colorina, se los agradeceríamos mucho, anda muy flaca la colorina y se llena de donativos, así que muchas gracias, querido público. Oigan, vámonos ahora con la información, ¿les parece? Vámonos con la información, y bueno, miren, la verdad sí teníamos, de hecho hasta Rubéncito se va a sorprender, porque no lo sabía, pero sí teníamos la idea de dejar grabados programas jueves y viernes, pero la neta, la escasez de notas está cañón, la escasez de notas está cañón, y yo en la tarde, ¿lo puedo decir, güerito o no? Bueno, güerito, güerito, ¿puedo comentar? Ajá, ah, bueno, bueno, pues lo que pasa es que en la tarde, pues van a hacerle una intervención quirúrgica al güerito, porque por ahí tuvo un problemita, entonces lo van a operar el día de hoy en la tarde, y pues, pues ahora sí que lo voy a tener que cuidar, digo yo con mucho gusto, obviamente, con mucho amor y cariño, pero se me va a ser un poquito complicado poder grabar los programas de la tarde, y poder hacerlos en vivos, este, mañana, ¿no? Porque pues tengo que estar ahí con él, pues de hecho no vamos, de hecho vamos a quedarnos en un hotel, porque como está haciendo un poco de calor, pues vamos a ir a un lugar donde hay aire acondicionado, para que no le afecte, porque dice el doctor, que el calor afecta a los operados, o sea, que preferible en aire acondicionado, porque está en un ambiente frío, le ayuda más, entonces de hecho nos vamos a ir a un hotel aquí de la ciudad, a quedarnos, y pues eso es lo que vamos a hacer, querido público, entonces, pues no va a haber problema, ni jueves, ni viernes, estaré subiendo las notitas, el material que me manda mi reportero, lo estaré subiendo, sí, ahora también este, Rubéncito, una vez te paso la noticia, si llega a haber algún fallecido, que Dios no lo quiera, ahí sí estaremos transmitiendo, ni modo, interrumpimos la vacación, y nos ponemos a trabajar para llevarles a ustedes toda la cobertura, de cualquier situación extraordinaria que pueda estar sucediendo, así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer, también sirve que los dejamos descansar a ustedes, pero bueno, hoy en la tarde nos vamos al hospital, porque el güerito se va a hacer una pequeña intervención quirúrgica, que se tiene que hacer, y pues ya, estaré cuidándolo todo, todos estos días santos, y estaremos, pues ahora sí que al pendiente, estaré de enfermero, querido público, me voy a comprar mi disfraz de enfermero, y voy a andar ahí llevándole el jugo, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer, y nos vemos hasta el próximo lunes, les parece, pero bueno, estaré, y en una de esas, si se me antoja, pues hago ahí un en vivo, y estamos platicando, y todo eso, pero, pero bueno, por lo pronto, programa como tal, pues no va a haber, y bueno, pues vámonos con la información de los espectáculos, les parece, y qué les parece si comenzamos con nada más, y con nada menos, ay, porque estos chismes están muy, muy buenos, el día de hoy, vámonos con Alex Sintek, Alex Sintek, acuérdense que estuvo en la polémica, porque le dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, en donde comentó que su hijo casi se agarra a golpes, bueno, que dice el que sacaron de contexto, que supuestamente a su hijo casi se agarra a los golpes, porque en una fiesta que fue, no querían poner música rockera, que no querían poner cierta música rockera, y ya estaba harto que estaban poniendo pura música reggaetonera, de corridos tumbados, y todo eso, y que empezaron a criticarlo mucho a su hijo, que empezaron a ponerle un chorro de que, que violento eres, por qué llegas a la violencia, ¿no? Entonces, aquí Alex Sintek hizo un video aclarando, si es verdad esto o no, y pide que respete a su hijo. Vamos a ver qué dijo. Hola, queridos todos. Este mensaje es porque sacaron de contexto un comentario que hice en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, cuando al platiqué que mi hijo se molestó y que casi se agarra a a** con unos chavos en una fiesta, porque no le permitieron poner rock a Gorillaz y a The Killers. Y esto es porque ya llevaban cinco horas tocando música inapropiada, música muy efímera, muy nefasta, que está de moda, y en ningún momento él agredió a nadie. Lo que me molesta es que juzguen a mi hijo y que se metan con mi hijo, los medios y la gente con sus juicios. Conmigo lo que quieran. A mí critiquenme todo lo que les dé la gana, pero con mis hijos no, porfa. Y no saquen de contexto una historia que es muy válida. A mi hijo me lo llevé, lo tuve que sacar de la fiesta, nos salimos, porque estaba muy incómodo, ya estaba muy, muy molesto. Pues miren, estoy de acuerdo y obviamente Alex Sintek nunca va a querer que estén hablando mal de su hijo y lo va a salir a defender. Eso es tan normal y tan natural y tan lógico, pero que quede de experiencia, pues que en entrevistas no hable de su hijo, para que la gente no se vaya contra el hijo. Porque al momento que él platica que su hijo no nacía, estaba tan enojado porque no había música que a él le gustaba, o más bien que había pura música que faltaba al respeto, que era el reggaetón y los tumbados, pues obviamente al decir que casi que llegaba a los golpes, pues cómo quiere que la gente no reaccione. Entonces, pues ya la próxima que no hable de su hijo, que hable de él. Si lo están entrevistando a él, que hable de él y que no hable de temas de personas que él quiere y que no tiene nada que ver con el medio. Yo lo que le recomendaría a Alex Sintek para que a la próxima no estén hablando ahí de su retoño, porque sí es entendible que cae gordo que hable de tu hijo. O sea, yo creo que él se debe ser bien fuerte y él tiene todo el derecho del mundo a defenderlo. Así que por ese lado, tú muy bien, Alex, tú sigues defendiendo a tu hijo, que para eso eres el papá. Oiga, ¿y qué creen, hombre? Pues nunca me gusta como ahora sí que sacar notas que tomen o recalquen hablar del físico de alguien, porque pues uno no es ni un adonis, ni creo que todos tenemos imperfecciones como para andar ahí hablando de otra gente. Pero sí se está haciendo muy viral. Una fotografía de William Levy, que ha sido un hombre catalogado como un sex symbol siempre, un hombre muy guapo, un hombre con una cara preciosa, con un cuerpo precioso. Ya ahorita está circulando esta fotografía en donde pues lo están criticando porque dicen que ya se le ven los años, ¿no? Pues yo les quiero decir una cosa. O sea, yo quisiera, aunque sea con las arrugas, pues verme como William Levy. La verdad es que es un hombre muy guapo. Obviamente, también hay que ver cuál es su genética, el por qué, pues... Porque tampoco es tan avanzado de edad, pero pues hay gente que se arruga antes, querido público. Por genética, porque no se cuida la piel, porque a lo mejor va mucho el sol. Por otro tipo de circunstancias que sí, obviamente, si no hay un cuidado a tu piel, a tu cara, pues obviamente hay una repercusión. Y a lo mejor también anduvo cansado. Y yo te digo una cosa, a mí también la gente con tanto Botox no se me hace luego tan atractiva. Prefiero ver una persona con sus arruguitas. Prefiero ver a alguien como más natural. Mira el lucerito, cómo se deja sus patitas de gallo y se ve muy guapa. Bueno, también a lo mejor William Levy quiere ser así. Y la verdad, chicos, también puede ser la luz. Pueden ser mil cosas, pero ya quisiera uno tener el cuerpo como William Levy. La verdad. A mí me encantaría tener ese cuerpazo y esa cara que tiene una cara espectacular. El hombre, a lo mejor, no fue buena la imagen o el ángulo, no fue el más adecuado. Pero de que sigue estando guapo, sigue estando guapo. ¿Qué opinan? Si creen que miren nomás y me lo pones con ese comparativo, Rubén, donde parece príncipe. Pues obviamente sí se ve pues una comparación ahí en el ángulo. ¿Qué piensan ustedes? Mira, dice Paola, ya no está guapo como antes. Gaby Notitas, ya no le queda ese color de tinte para su edad. Está muy bueno, ¿verdad? Eso sí, se le ve ya casi que naranja el pelo y se ve más guapo como un poco más oscuro. Sí trae peluquín, dice Alejandra Corona. Qué bueno, pues yo creo que es válido, ¿no? Cuando ya ves que no estás buscando medio pelangochito. Bueno, pues ponerte un tratamiento, ¿cuál es el problema? Lupita Contreras. Mira, cuando William era modelo de ropa interior transparente, nos andaba dejando tuertas. Ahí a poco, ahí a poco está bien blindado el William. Bueno, ahí nunca le he visto, la verdad. Dice, no es que sean intolerantes a la música, la música es bonita, la letra no, no hay que ser hipócrita. Dice Patricia Íñiguez. Ya se ve viejo, dice Rosa Guzmán. No, ¿cuál guapo está viejo? Y punto, Andy Ramírez. Pero bueno, hay gente, mira, un Andy García, qué guapo se ve el señor. Hay gente, don Erick del Castillo se sigue viendo guapo. La edad no tiene nada que ver, pienso yo. Te ves mejor tú, Mitch. Ay, Edith, gracias por esta super luz que traigo. Milu, Milu, diré a la Méndez, que le mando un beso a la Méndez. Oigan, ya no se estén acabando tanto a la Méndez. Es un show, lo de siempre, reinas. Ya, la verdad, miren, pues ella tenía que hacer el papel de diva, de no se la estén acabando tanto. La verdad, la Méndez es buena onda, es buena onda y a veces hay que hacer un poquito de show. Pero no la tomen tan en serio con la Méndez, la verdad. La Méndez es una mujer bien entregada a su público, que a lo mejor a veces es especial. Como es especial, todos, Galilea, Andrea, hasta el Negro, este, no, o sea, todos son especiales. Entonces, no sean tan duros con la Méndez. Te ves flaco y sin gris, ay, gracias, y mira que comien tan pico duro y sabroso. Bueno, pues ahí está William Levy, que me lo andan acabando por esta foto, que yo para mí se ve re chulo. Oigan, vámonos ahora con Pepillo Origel, que Pepillo Origel nos preocupó, porque resulta que Pepillo, ahora sí que hay una foto, subió un video en redes sociales, en donde dice, miren, así me tienen. Porque vean nomás la foto de Pepillo, donde tiene muchas cosas conectadas, enseñando el pecho erguido del Pepillo. Y pues la cosa aquí es que estamos preocupados por qué le pasó, por qué anda Pepillo en el hospital. Por ahí estaba leyendo comentarios que le escriben y decían que a lo mejor era un check-up de rutina, que a lo mejor estaba como haciéndose algo, repito, pues de rutina, ¿no? Que va el doctor a hacerse un examen, una prueba de algo, y a lo mejor aprovechó y ahí subió la imagen, o realmente, pues si trae algo, ¿no? Pues yo espero de todo corazón que el Pepillo esté bien, espero que pronto nos dé señales y nos diga qué es lo que está pasando, por qué andaba ahí en el hospital tan conectado. Ahí aparece este experimento de laboratorio, el Pepillo con tanta cosa conectada. Entonces, pues Pepillo, dinos, miras que te voy a decir una cosa. Yo andaba ahí con un dolorcito y pues dije, voy al hospital, ¿verdad? Y esta canija de Marta que no me acompañó. Pero bueno, Pepillo, queremos que todos nos valen la pelusa. Queremos que Pepillo nos valen la pelusa. Pepillo, cuídate y por favor, dinos qué pasó contigo. Hace un en vivo como esos que haces porque le va bien a Pepillo en los en vivos. Fíjense que le va muy bien al Pepillo. Siempre nos cuenta. Mira, me encanta porque cuenta unas historias que sí te atrapan. La verdad es que sí te atrapan redes y Pepillo. Debería de trabajarle más a su canal de la Pepillo de Buja. Sí, Ad Coral, Ad Corcy. Fíjense, sí debería de trabajarle más en su canal de YouTube porque creo que cuenta unas anécdotas bien padres. La verdad, sí. Y es un hombre que hay que decirlo. Tiene muchos años en este medio y conoce a todos los artistas. Pues no es por nada ese amigo de la final. Pero algo que no me está gustando de Pepillo es que se enoja cuando ya ven que ahorita los voceros oficiales de este señor, el Iván Cochegruz, que ay, Dios mío, que me cae re gordo. Y Pepillo como que se pone celosillo. Diga, Pepillo, no te pongas celos, hombre. Tú sabes el lugar que tienes en la familia final. Eso de Pepillo es un electro. Irene González, ándale. Idéntico a Pepillo. Gracias, Lalao, te mando un beso. Y ojalá, ojalá que sí, pues. Que ya me recupere y que yo no le voy a decir nada. Fue un chequeo por el marcapazos que le pusieron. Laura Telán Ruiz. Ay, gracias Lourita por informarnos. Ya están suscritos en este hermoso canal. Gracias, Chabelita, por invitar a la gente a que se suscriban. Y sobre todo que nos den la querido público. Miren, estos días van a estar un poco muertos. Por eso también dije, ay, mira, vamos a dejar de transmitir estos dos días. Porque, pues, no hay gente. O sea, ya realmente cada quien anda en la chorcha, cada quien anda en su rollo. Mucha gente ni siquiera está pegada al celular en estos días. Y bueno, pues, ahí está. Oscar y Mitch, aunque no des notas en vivo y nos pones a chismear, echar a los haters y al innombrable. Ay, a ver, ¿qué pasó aquí? Me están mandando una nota. ¿Qué dice por acá? Ojalá. ¿Qué dice por acá? Ay, a ver, ahorita vemos esto. Oigan, vámonos con la información y seguimos ahora con nada más y con nada menos. A ver, déjame porque me salí aquí del chat. Aquí está. Vámonos ahora con Patricio Borghetti, que le mando un saludo al Patricio. Fíjense que Patricio Borghetti fue muy lindo conmigo ahí cuando estuve en Vengan a la Alegría, querido público. Fue muy, muy lindo. Patricio Borghetti se portó súper bien conmigo, la neta. Este, yo lo aprecio mucho. Fíjense, es un hombre que ha viajado un chorro. Es un hombre que ha viajado un chorro y a mí me platicaba mucho de sus viajes, porque le gustaba mucho ir a Tampico, de donde yo soy oriundo. Le encantaba ir a Tampico. Dice, a mí me encantaba. Dice, yo era el único artista extraño que a mí me gustaba irme de vacaciones a Tampico. Él le encantaba. Y yo me acuerdo cuando yo estaba mal chavo, que iba al antro y todo, yo me encontré a Patricio Borghetti varias veces. ¿Por qué no? Que en Tampico, el antro de moda es uno. El restaurante de moda es uno. O sea, como que no es tan grande. Este, y pues era muy fácil y cuando iba algún artista, muchos artistas iban al antro. Al famoso Biblos, que el Biblos lleva años y que es un, este, es una pirámide, es una pirámide negra y es el antro de toda la vida de Biblos. Y ha ido hasta Thalía fue. Ahí hasta Thalía fue alguna vez al Biblos. Imagínense nada más. Y ahí me encontraba yo al Patricio Borghetti. Entonces, este, era bien lindo. Me decía, no hombre, Mitch, yo me comía unas jaivas y luego me dijo, me voy a ir a Thalía. Digo, yo le dije, inauguré Italia. Le dijo, mira, ve a tal restaurante. No, es bien lindo. Patricio Borghetti a mí me cayó muy bien. La verdad, se portó siempre buen compañero. Y pues resulta que Patricio Borghetti, pues ahora sí que nos platica y revive, pues el tremendo susto que nos llevamos con Ricardo Cáceres previo a entrar al programa Venga la Alegría, cuando le dio el infarto. Miren esto es lo que nos comenta Patricio, quien es un gran amigo de Ricardo. Un viaje con los hijos, con cada uno, para dedicarles el 100% de mi atención y dedicación a cada uno y ahora le tocó a Gia. Además, Pato, qué importante, como dices tú, darte estos tiempos para tu familia, para ti, para relajarte y más que nada también después del susto de Ricardo, ¿no? Porque a veces como que nos concentramos más en el trabajo, en otras prioridades, por así decirlo. Y pues tú, pues como que eres congruente, ¿no? Con, te das tus tiempos. Definitivamente lo que le pasó a Ricky y a todos nos movilizó, ¿no? Parte del susto y el dolor, la angustia. También uno se proyecta en esas situaciones y que le puede pasar a uno y entonces tomas perspectiva de muchísimas cosas y tratas de accionar de otra manera, ver la vida de otra manera, disfrutar cada momento, prestarle atención a las cosas que son más importantes, que tratábamos de hacerlo, ¿no? Pero cuando te dan un susto así o un movimiento así tan cercano, sí te hace reflexionar y sí, como bien dices, hay que ser congruente. Oye, Pato, pues ahora sí que eres considerado un héroe porque la verdad es que supiste actuar pues rápidamente porque luego a veces esas situaciones pues nos paralizan, nos choquean, no sabemos... Te digo la verdad, no, 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 no me considero un héroe. Para mí héroes fueron los doctores que estudiaron años y años para saber qué hacer. Yo, si algo me considero es un buen amigo o un amigo decente, que cuando ves a alguien querido en una situación rara, que algo le está pasando, prestas atención y te preocupas por tu amigo. La verdad, el héroe también fue Ricky que su corazón aguantó y no se detuvo porque tuvo un infarto agudo, o sea, lo que nos dijeron es que no fue cualquier... o sea, fue un infarto agudo y su corazón aguantó, o sea, esos minutos que fueron claves, que reaccionáramos todos rápido y que llegara al hospital y ahí siempre es agradecer a los doctores que tienen esa vocación y esa preparación, ¿no? Y que lo agarraron a tiempo. Oye, es importante tener un poco de conocimiento acerca de qué hacer en estas situaciones. Cuando alguien se está ahogando, cuando alguien le está dando un infarto, necesitamos tener más cultura. Definitivamente, definitivamente. Y en el programa lo hemos estado poniendo. Después de eso hemos llevado especialistas que nos ayudan a saber cómo reaccionar, qué hay que hacer. Yo, por ejemplo, les confieso algo. Yo tenía entendido que cuando alguien le da un infarto, la mano, el brazo que duele es el izquierdo. Y no, también puede ser el derecho. Muchísima gente no lo sabe. Mucha gente me escribió para decirme, oye, ¿cómo? El brazo derecho, sí, puede ser cualquiera de los dos. Yo eso lo aprendí ahí. Porque al principio, cuando él me dijo, no, el brazo derecho es el que me duele. Ah, no, entonces espérame, no. Pero de la amistad que tenemos y de conocerlo tanto y verlo así, yo le pregunté, Ricky, ¿llama una ambulancia? Porque en lo cotidiano compartimos camerino y a veces te sientes mal de la panza, a veces la garganta. Pasamos cuatro COVID casi todos juntos, ¿no? En estos años, y entonces siempre es, ¿cómo estás? ¿Estás como para irte a tu casa o aguantas el programa? Y entonces yo cuando lo veo así le digo, ¿llama una ambulancia? Y me dijo, sí, enseguida. Él sintió que algo no estaba bien. Entonces, sí, es esa reacción inmediata. Y te digo la verdad, ni siquiera esperamos a la ambulancia. Le dije, creo que te... Ay, pues ahora sí me va a salir un Lucía Méndez porque estoy escuchando que compartía camerino con Ricardo y yo tenía camerino solo cuando estuve ahí. Ay, no sabía el nivel de estrella, el trato de estrella que me estaban dando. Yo tenía mi camerino solo, con razón. A mí me pusieron en otro apartado solo. Yo no podía ver el camerino de mis compañeros. Ah, pues yo creo que sí lo compartí. Pero bueno, ahí está. Digo, aquí no es una mensada, ¿no? Pues bueno, ahí está Patricio que revive este momento y pues seguramente sí fue algo bien complicado para él porque, repito, él quiere muchísimo, muchísimo a Ricardo y se ha haber sido un momento muy fuerte, ¿no? Se ha haber sido un momento, pues, muy fuerte el ver como un amigo tuyo. Y aunque no seas amigo, o sea, a lo mejor hasta nada más con que sea tu compañero ver cómo de repente, pues, se nos está yendo. Entonces, gracias a Dios que no pasó a mayores. Entonces, miren, Ricardo, creo que ya, no sé, no sé, no estoy seguro. Creo que ayer subió una historia en Instagram o un video en Instagram donde salía ya incluso hasta haciendo ejercicio. Entonces, pues, eso está muy padre. Qué bueno que está mejor. Y pues ahora sí que salga completamente de todo mal nuestro querido Ricardo Cazares. Es de Argentina y dice, pues, sí, Patricio Borghetti es argentino. ¿Qué más está por acá? Dicen, ¿qué más dicen? Tú en Diva y con Camerino. Sí, yo tenía mi Camerino solo. Fíjense nomás. Y esto que estos compañeros son más conocidos que uno, pero miran, me trataban, me trataron bien, si no, no fueron tan. Ahí fue nada más, este, un tema, pues, nada más de que no me dejaban decir libremente lo que yo pensaba. Entonces, la verdad, eso sí me hartó. Pero mira, muy agradecidos con televisión hasta acá, muy agradecidos. Mitch, en Diva pidiendo su luz, Oscarín. ¿Qué más dice por acá? O sea, esas hotmail son para destruyendo a las víctimas y la tía Amena. Ah, sí, las hotmail. Así las vamos a decir a las monas estas, las hotmail, para no decir el apellido. Tienes para la razón, me gustó las hotmail. Oigan, vámonos ahora con doña Jacqueline Andere. Tía, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que doña Jacqueline Andere, que estuvo en la novela del maleficio, pues, ya ven que doña Jacqueline Andere es una dama y siempre muy guapa, doña Jacqueline. Y pues le preguntamos, porque se fue de vacaciones. Fíjate que estaba comentando, doña Jacqueline Andere, que, o sea, que en toda la pandemia no salió ni a un lugar, oye, a mi papá. Porque si, papá, ¿a dónde vas? A un lugar. A ti, conté. Entonces, se fue doña Jacqueline Andere de vacaciones, la encontramos en el aeropuerto. Y ahora sí que le preguntamos por el tema de don Nicandro Díaz. ¿A qué opina de que hay una guerra? Oigan, que, por cierto, quiero aclararlo, porque ayer recibí muchos comentarios. A ver qué está pasando. Amor, ¿te puede salir del celular, de tu celular del Wi-Fi, porfa? En lo que hago la transmisión, porque se alenta. Ya, gracias. Entonces, la compusí, no te preocupes, pero el celular. Bueno, entonces la cosa aquí es que, que a mí me estuvieron escribiendo muchos de que, ¿cómo que, por qué dices que la novia se tiene que quedar con tu dolor? Yo nunca dije eso. Yo dije que, lo que yo estaba diciendo es que se me hacía muy mala onda que los hijos le estén tirando a la novia del papá. Cuando era una relación, una relación conocida. Nicandro Díaz tenía la novia, se la presentaba a todo mundo, ya llevaban años saliendo, vivían juntos en una casa. Ya, o sea, ya hacía una vida, pues, de pareja. ¿No? Lo que yo nunca dije, ojalá y Mariana se quede con todo. No, eso lo van a determinar las autoridades. Y si Nicandro no se divorció, pues, obviamente le toca a la esposa, a la mamá de los hijos, que todavía, pues, obviamente eran, pues, obviamente todavía era la esposa ilegalmente, ella queda cubierta. Lo que yo decía es que, padre, que Nicandro, si ya no quería a su mujer, que es lo que yo creo que es lo que, por eso la gente se molesta, como que hay mucha esposa resentida que no acepta eso, que sus maridos, cuando las dejan, es porque se enamoraron de otras. Y no lo aceptan. Y esas pinches amantes, a veces, pues, no es así. Cuando tú estás con él bien, yo critico una mujer que se mete en un matrimonio, cuando tú estás bien, supuestamente, con tu marido, cuando estás bien con tu pareja, y de repente ahí te anda poniendo el cuerno, ahí sí. Pero a ver, si se separó de ti, ya no te ama, y ya te lo dijo, se sale de la casa, y empieza una relación, pues, ¿qué culpa tiene la novia? Es lo que creo que la gente no entendió. Creo que como que la gente... Pero tú dices, la esposa, la esposa. Sí, o sea, yo no tengo un tema que a la esposa le den, o que se quede con lo económico, porque al final del día era la esposa, y legalmente queda cubierta. Ante eso yo no dije absolutamente nada. Ni pedí lo contrario, ni sugerí lo contrario. Yo creo que lo que yo defendí fue que la gente está tildando a Mariana de amante, cuando, pues, no sabemos, o sea, nadie de nosotros sabemos aquí si ellos empezaron una relación mientras él estaba casado. Para empezar. Y la gente dice, pues, estaba... Todavía no se divorciaba, era el amante. Pues sí, pero si tú... A ver, imagínense que yo y el güero nos casamos, ¿no? Nos casamos, y por X o por Y, pues, ya la relación no funciona. Y el güerito me dice, este, ¿sabes qué? Estamos casados, quiero empezar el divorcio. Que me digan, que Dios no lo quisiera. Este, pero me voy a salir del departamento. Ah, bueno, órale. Pues me va a doler y obviamente me va a poner triste eso. O sea, es una realidad, sí. Pero, pues, si el güerito se sale, se va a un departamento de vida aparte, y empieza, es una relación con otra persona, ¿por qué le voy a andar diciendo al otro que es su amante? Es que ustedes siguen casados, pero estamos en un proceso de divorcio. Él ya fue muy claro conmigo, ya se salió del departamento, ya me dijo que no. Que ya no me quiere. Ya me dijo que no quiere estar conmigo. Pues ya conoció a alguien y está feliz. O sea, hay que tener, la verdad, la inteligencia. Hay que tener la inteligencia para entenderlo. Hay mucha esposa resentida que no acepta que sus maridos ya no las quieren y se van de la casa y empiezan su vida con alguien. Pues ya es el problema de las esposas que no aceptan la realidad. Discúlpenme. Si tú, lo que, a donde sí entiendo el dolor, es cuando están casados, todo está bien, y te ponen el cuerno, ay, si pincha vieja buscón a la otra lagartona. Ahí sí, para que veas, defiendo a la señora. Tú no sé por qué está tan lento el internet. Mi amor, es que, este, no sé, creo que estás, este, no podemos tener tantos dispositivos conectados. Pero tú tengo nada. ¿Ni la compú? No. Ah, pues ya sé mi internet pedón lo que tengo. Pero bueno, según yo, este, bueno, la cosa aquí es que no podemos irnos tan feo sobre Mariana. Mariana era la novia del señor Nicandro Díaz. Le gusta a quien le guste. Como dicen, la esposa era la esposa, la novia era la novia. Y ni modo, ya que legalmente, pues, si le toca a toda la señora, qué bueno. De eso yo no tengo ningún tema. Pero no ataquen a alguien donde a nadie nos consta si era la amante o no era la amante. Y ni modo. Ya no son felices con ellas. Es una realidad. Aunque me linchen, pasa. Y también hay mujeres que dejan a sus esposos porque ya no son felices con ellos. Se salen, hacen su vida, conocen a alguien, y son muy felices. Y esas personas se quedan tan cicladas. Es que ya está con otra. Ay, pinche vieja, está bien fea. Está bien corta. Acepta. Ya no te quisieron. Bye. Se acabó lo tuyo. Ahora está con otra. Pues, ahora está con otro. Acéptalo. Ni modo. A veces el amor no es eterno. Entonces, bueno. La cosa aquí es que... Ah, le preguntaron. Le preguntaron. Le preguntaron a Karina Andere. Por este tema. De Nicandro Díaz. De todo el papá que hay con la familia. Y vean lo que contesta. Y le preguntaron a Ana Bárbara. Y él, más sobre todo, del Pirro. Y esto fue lo que dijo. Vamos a ver. No, no, no. Yo aquí la he usado muchas veces. Cuando andamos de gira, que llegas así. Entonces, sí, claro, que la pido siempre. Señora, la vi muy conmovida en la misa del señor Nicandro Díaz. Y ahorita los hijos del señor Nicandro están, pues, de alguna manera en contra de la pareja del señor Nicandro. No sé nada de eso, mi cielo. Ni idea tengo de nada. Pero qué importante es tener una buena comunicación con los hijos, señora. En este caso, usted con las parejas. Es que se divorcian. Tener una buena relación con la familia. Sí, que cada quien su vida, ¿no? Y acá hay que hablar de cosas que no conoce. Ni nada. Y apelando a que lleve una buena relación con Ana Bárbara, señora. ¿Qué opina de esta situación que está pasando ahorita con su familia, de demandas? Me encantaría que se arreglaran. Porque ella es muy buena mujer. Es muy buena madre. Lo que pasa es que, pues, no sé qué fue lo que pasó ahí realmente. Porque cuando lo platican terceros o cuartos, pues, no. Tú no sabes. Cada quien su vida. Y ella es muy linda persona. Siempre fue muy buena madre. Y seguir haciéndolo. O sea, tienen que... Las familias siempre... Cuando son grandes las familias, normalmente tienen disgustos. Una cosa que el hermano, que el otro... Pero no. Y luego el dinero es lo que separa, precisamente, incluso, hasta las familias. No, no tengo... Sí, bueno, sé de qué me estás hablando, pero no voy a hablar nada de eso porque no. Me incumple. ¿Ok? ¿Habría interceder con el señor Pirro para que se acerque a José Emilio, señora? No, pues, parejado escondido, ¿eh? ¿Ha hablado con el señor Pirro para que interceda? Sí, sí, sí. Platicamos y cosas, pero... ¿Tiene ganas de volverse a acercar a José Emilio? A su hijo. Pues yo, yo... Sí, claro que sí. Claro que sí. Y yo creo que eso va a pasar pronto. ¿Cree que esté más influenciada por su pareja actual, Ana Bárbara, doña Jacqueline? También el hermano Ana Bárbara. No, no sé nada. Por acá, por acá, por acá. No, no sé nada. Pero, señora, se voy a caer. Señora, por acá, por acá. Pero usted, usted en su experiencia les pide que no haya como demandas de por medio, ¿no? Porque es triste que en la familia, pues, pues, pasen este tipo de cosas. No sé, mi vida, no puedo opinar. Se van a caer muchas veces. Hay muchas maletas ahí. Ya me voy. Déjenme ir porque tengo mucha hambre. ¿Algún mensaje para don Antero y para José Emilio, doña Jacqueline? ¿Eh? ¿Algún mensaje para don Antero, papá de Ana Bárbara? No, 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 no. Yo no tengo que mandar mensajes a nadie. Nada más todo mi cariño para Ana Bárbara. Y sé que todo se va a arreglar. Pues es una reina, doña Jacqueline Andere. Pues ella no quiere decir absolutamente nada. Ella no se quiere meter en chismes. Ella no, este... ¿Qué les iba a decir? A que al final del día, pues, ella no quiere meter, pues, ahora sí que habrá algún tema que... Que, pues, no, ¿ella qué? Pues, ¿ella qué? O sea, estoy totalmente de acuerdo con ella. No ha estudiado nunca una mujer de chismes. Nunca ha sido una mujer que ande en Guateques. Así que, sigue su línea y muy bien. Ve muy bueno. Y a Cali Andere, qué padre que se va de vacaciones porque tenía mucho que la señora no se iba de vacaciones. Ay, no entiendo este internet asqueroso porque ni no lo habían venido a arreglar. No es por nada, pero pago el paquete más caro, chicos, porque te da mucho más gigas y más intensidad y más... Y no entiendo, pero bueno, ahí está. Oigan, vámonos ahora con Regina Murguía, que nos la encontramos también en el aeropuerto. Mucho famoso vacacionando en esta Semana Santa. Y fíjense que, nada más y nada menos que Regina Murguía, nos habla de... Si es verdad que se separó de Tono Beltanera, este chico que también está en el 90's Pop Tour, por un tema de que ella quería ser mamá y él no. Le preguntaron por esta situación a Regina y esto fue lo que dijo. JNS, si fuera el caso, en este momento solo tengo perritos, entonces estoy muy contenta. Oye, entonces nunca fue cierto ese rumor, Regina, que decían que Tono y tú habían terminado en alguna ocasión porque tú querías ser mamá y él... No, para nada, para nada. Y es muy doloroso porque, pues, estás hablando de dos personas de un corazón muy grande y muy sensible y de pronto leer cosas así de agresivas en las revistas duele. Aunque tenemos la piel gruesa y sabemos que todos son chismes, duele, ¿no? Son cosas más allá de lo que se dice en las revistas, son cosas personales. Nos amamos mucho y jamás, o sea, él jamás... jamás ha sido ese tema. Jamás, jamás. Yo amo a sus hijas. Si no he tenido hijos es porque no los he buscado. Regina, pero en ese sentido, por ejemplo, también existe actualmente en pleno 2024 una exigencia social a lo mejor a las mujeres de que forzosamente deben avanzar, trotar la cuenta. Tengo animalitos, pero muchas veces la exigencia social dice que tienes que convertir de mamá a tal edad o antes de cierta edad. Pues eso, te digo, es un ejercicio para todas las mujeres y todos los hombres de este mundo de soltar eso, ¿no? Nadie está para forzar a nadie de nada. Cada quien es libre de decidir lo que quiera en su vida y sobre todo un paso tan difícil como ser madre. Creo que es algo muy personal, muy único y pues hay que quitarse los prejuicios y hay que quitarse las presiones sociales que ya es del pasado, no manchen ya. Oye, el pasado 90's Top Pop Tour fue bastante exitoso, pero quiero saber tu experiencia con Paulina, ¿no? Porque se dice tanto alrededor de ella, pero ¿cómo tú lo viste? Es increíble. Pues Paulina es un ícono de los 90's, es un ícono de nuestra cultura pop y pues todo alrededor de ella es como muy mágico y su música, todo, en fin. Es maravilloso poder estar en un escenario y en una gira tan exitosa como el 90's Pop Tour y recibir no solamente a Paulina, ¿no? Ana Torroja, Carlos Ponce, Benny, en fin. Todos los que estamos ahí en ese escenario magnífico es increíble. Y pues Pau siempre maravillosa, siempre glamurosa y pues Paulina. Sí convivió con todos, digamos, ¿o no hubo restricciones? Poquito, poquito porque el show corre muy rápido, es un show muy largo, pero es muy rápido, es muy dinámico. En lo que uno sube, el otro se cambia, el otro baja. Entonces nos cruzamos siempre, hola, bienvenida, ¿no? Chicos, ya detectamos el problema, nos quieren tirar el programa. Esa es una realidad, nos quieren tirar, el internet está perfecto, no marca fallas, es nos quieren tirar el programa. Así que, por favor, denos like, es bien importante con su like, refuerzan, ahora sí que el programa y así la gente que está pichando no nos puede tirar. Por favor, denos like, es bien importante que nos den like porque nos quieren tirar el programa. Esa es la realidad, porque estamos tocando un tema y es que ahorita ya la hotmail, ya saben, la ex madrastra de esta Dani, anda, bueno, con todo, tirando y queriendo cuidar su imagen y ya lo saben. Entonces nos quieren tirar el programa, querido público, por favor, denos like, es bien importante que nos den el like y se los pedimos muchísimo. Bueno, pues ahí está Regina Murguía, que aclara que, pues, no fue por este tema. Así que, bueno, pues, qué bueno que todo bien, qué bueno que ella está segura y que su tema de maternidad, pues, que lo lleve como ella lo quiera llevar. No creo que eso es algo tan personal, tan de cada quien. Así que, pues, muy bien por Regina Murguía y me encanta, se me hace una chava espectacularmente guapa. Oigan, pues, bueno, vámonos ahora con otros temas. Por favor, denos like y nos vamos con nada más y con nada menos que con Alfredo Adame, que Alfredo Adame ya dio sus primeras palabras hasta salir de la casa de los famosos. Vamos a ver qué dijo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Alfredo Adame. Primero, pues, quiero agradecerles a todos ustedes su apoyo, todas las muestras de solidaridad. Me está contando Fer, pues, todas las opiniones y todos los votos y todo esto se los agradezco infinitamente. La verdad es que pasé un tiempo muy padre en la casa. También les cuento que llegó un momento en que yo ya solo estaba levitando ahí. Estaba muy aburrido. No estaba, no me dejaban hacer nada para lucir y todo. De todos modos, pues, yo siento que brillo con luz propia. Siento también que al final de cuentas, pues, es como querer tapar el sol con un dedo. No les funcionó, pero, pues, nadie tenía prestancia para lo que yo les proponía y las cosas buenas y lo que podría ser constructivo para la casa. Pero, pues, al final de cuentas, ya las últimas dos semanas me estaba pegando unas aburridas. No tenía réplica de nadie. Nadie tenía tema. Yo les trataba temas interesantes y todo. Nadie tenía réplica. Pues, sí sé la razón, pero, bueno, no la voy a decir. Y al final de cuentas, caí en el aburrimiento. Lo del sueño no fue. Sí, me causó problemas, problemas interiores de los cuales no me quejé ni nunca le aventé el pleito a nadie por eso. Simplemente me lo tragué y todo. Y en dos días más lo hubiera resuelto con una pastillita. Ya les puse las reglas y entendieron. Y, bueno, pero sí, antier fue un día. Me tuve que ir a dormir a la albergue y todo. Pero les quiero confesar. Primeramente que 200 mil dólares no me significa nada. Que, segundo, entré siendo Alfredo Adame. Me conduje como Alfredo Adame y salí siendo Alfredo Adame. Y, bueno, pues salí como torero en las tardes de triunfo. Salí en hombros. Toda la producción se expresó muy bien de mí. Todos estaban, me dijeron, aquí tienes montones de admiradores. Y, bueno, Fernando me está comentando que, bueno, pues, sí, realmente la gente estaba muy contenta conmigo y todo. Pero prácticamente fue la aburrición lo que me llegó. Un momento en que simplemente ya nada más estaba levitando. A mí no me gustan las falsedades. Yo no nací para payaso. No me gustan las hipocresías. Y, bueno, lo que ahí está sucediendo no va con mis costumbres, con mi estilo de vida, con mi educación, con mis valores y con mis principios. Entonces, qué bueno que me salí. No me sacaron, no me sacaron. Me salí yo prácticamente, que es diferente. Y, bueno, pues, al final de cuentas estoy muy contento con lo que pasó. Y ahora, pues, voy a lucir en el foro todos los días. No se pierdan el programa. Voy a lucir en el foro. Voy a opinar. Voy a hacer, pues, parte importante de ese foro de las galas. Y, bueno, pues, seguiré triunfando en la vida como es mi costumbre y seguiré haciendo las cosas bien. Nuevamente a todos ustedes, muchas, muchas gracias por sus votos. Muchas gracias por creer en mí. Muchas gracias por todo lo bueno que comentaron de mí todo. Pero sobre todo por su amistad. Gracias. Los que creen, yo estoy con Alfredo Adame, definitivamente yo estoy con Alfredo Adame. Sí creo que, que, que... Yo creo que la producción dijo, creo que Alfredo nos sirve más por fuera que adentro. O sea, sí creo que la producción dijeron eso. Porque Alfredo en las galas seguramente va a dar mucho de qué hablar. Y sí, ya estaba muy aburrido todo. O sea, ya tras lo que dijo Talí García, ya la verdad, la gente ya no ve con buenos ojos la casa de los famosos. Y creo que sí, ya está muy aburrido. O sea, sí creo que ha sido la temporada pintada para hacer la mejor de Telemundo. Digo, nunca como la de México. Pero sí, este... Para hacer la de Telemundo empezó muy bien y ya está de hueva. O sea, sí, la casa de los famosos se volvió de hueva. Y pues yo creo que está muy bien que... Que Alfredo lo diga así y él le ponía sal y pimienta. La verdad, yo sí voy a extrañar a Alfredo adentro de la casa de los famosos. Es un personajazo, pero miren qué guapo se ve. Y ahí lo vamos a ver en las galas. Donde seguramente va a dar mucho de qué hablar Alfredo Adame. Mira, dice Bonita Ramírez. Adame, te queremos. Dice por acá. Mejor que anden de pleintera afuera. Adentro ya estaba aburrida la cosa. Mitch, ya tira la nota. Ay, vamos. Vamos, ahorita, ahorita vamos. Fue un fraude, dice Klaus Sol 21. Sí, yo creo que fue un fraude. Yo creo que como también las galas están de hueva. Porque la verdad no llevan a personajes como tan, 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 tan polémicos. Yo creo que por eso le da hueva a la gente. Y bueno, pues dije, a lo mejor Adame por fuera. Están viendo de qué manera levantar el negocio, ¿no? Pero bueno, ahí están. Oigan, vámonos ahora. Vamos a abricarnos la nota, Rubén, esa que venía. Porque no creo que sea tan importante. Y nos vamos con un, gracias a Jorge Carvajal y a Enchoque nos prestaron el video. Porque ayer estuve viendo el programa de Jorjito. Y sacaron un video de una tía de la Hotmail. Ya saben de la, pues ya saben, de la ex madrastra de esta Dani y Parra, ¿no? Entonces, resulta que sale una tía. Que yo entiendo que cuando tú eres familia y que obviamente cuando eres familiar de alguien, pues apoyas. Lo puedo entender. Lo puedo entender. Pero creo que no está chido apoyar a alguien. Manchando a otros. Y aparte, sin pruebas, sin razón alguna, sin circunstancia alguna. Que nada más por hablar, como que por subirte el barco. Ah, mira, pues yo también aquí voy a decir mi reguero de palabra tonta. Entonces yo también voy a decir mis burradas. Y más, asegurando algo que no se ha asegurado. O sea, asegurando cosas que no se han asegurado realmente. Diciendo cosas que no, este, no, no se han comprobado. Y que en verdad, yo, ahí sí, yo, o sea, yo sí espero que Samara Ávila, la abogada de Daniela Parra, sí vea que también puede. Si pruebas, hay gente que está difamando a Daniela como es esta señora. Que asegura que Daniela Parra vive el síndrome de Estocolmo. O sea, esta señora enferma está diciendo que Daniela está enamorada de su papá. Que eso es el síndrome de Estocolmo. Cuando, ¿se acuerdan cuando alguien lo secuestran y que la persona secuestrada se enamora de ese secuestrador? Dicen que esto se llama síndrome de Estocolmo. Bueno, la señora para empezar, habla como si esto fuera un secuestro. Aquí no hay un secuestro, señora. O sea, esta señora, ¿cómo se llama? Idiatla. No es un secuestro, señora. O sea, es algo de lo que están acusando a Héctor Parra de algo. Que lo cual, pues, siguen con muchas inconsistencias. Y que, discúlpeme, como hay una hija diciendo, ¿qué me hizo esto? Hay otra que también, conviviendo con el papá, teniendo una misma relación con el papá, está diciendo que no fue así. Entonces, esto está muy fuerte y muy delicado. Vean nomás el mensaje que da la señora en donde difama, señala y ensucia la imagen de Daniela Parra. Vamos a escuchar, por favor. Te saluda, Edith J. Ardell. Con un mensaje breve para toda esa gente que sigue atacando a mi sobrina. ¿Hasta cuándo van a dejar de molestar? ¿Hasta cuándo van a dejar este veneno contra ellas? ¿Por qué tanto odio? Ellas son víctimas. Víctimas de un monstruo que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Un hombre asqueroso que ha ultrajado a sus dos hijas. Sí, Danielita, yo sé la verdad y tú también la sabes. No da lástima porque estás padeciendo del síndrome de Socolma, pero deja ya de mentir y de atacar a tu hermana. Mejor cállate la boca, Daniela. Cállate la boca porque tú sabes la verdad. Cállate ya la boca y deja de atacar a tu hermana. Y a toda esa gente que habla sin saber, sin conocer la historia. Ya basta, ya basta, suficiente. Vivan su vida y dejen vivir a los demás. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no lo entiendo? Por eso las víctimas nos callamos. Sí, yo también he sido víctima. Gracias a Dios yo tuve un padre y una madre ejemplares que me acogieron y me protegieron. Es una madre ejemplar que ha sacrificado mucho por su hija. Que por mucho tiempo sustentó su casa, incluyendo al monstruo. ¿Quieren que las víctimas nos quedemos calladas? ¿Eso es lo que quieren? ¿Y que los monstruos sigan libres haciendo de las suyas? ¿Lastimando a gente inocente? ¿A gente que deberían de proteger en lugar de lastimar? Ya basta. Ya estuvo bien. Ustedes no saben, no conocen los detalles. No conocen la historia. No hagas caso de esa gentuza, de esa bola de borregos que se deja llevar. Por la multitud. Ellos no te conocen y no les debes nada. No les debes explicaciones. Y mi querida, mi pequeña, te aplaudo por tener el valor de hablar y de denunciar. Dios te bendiga, mi niña chiquita. Dios te bendiga y te proteja. No hagan caso, por favor. Ustedes ya déjenla en paz, por favor. Déjenlas vivir tranquilas. Dedíquense a vivir su vida y a no estar atacando a víctimas sin saber lo que están haciendo. Porque algún día ustedes también van a tener que responderle a Dios. Vivan su vida y déjenla en paz. A mí. Pues miren, aquí, ojalá Isamara Ávila vea este video, porque aquí hay varios momentos en que esta señora está difamando a Daniela. La está difamando con varias cosas que está diciendo en este. Yo no sé si se lo pusieron leído, que pareciera que lo está leyendo. Yo no sé dónde saca esas cosas. La verdad es patrañada si la señora está. Pero sinceramente hay mucha gente que está dañando también a Daniela. Y porque ahí, ahí sí Daniela debería de hacer un recuento de quiénes son. Porque la misma, imagínate, la misma familia de esta tipa es la que está manchando el nombre. Y están en un proceso legal y las cosas que está diciendo son muy fuertes. Entonces yo no entiendo la verdad. Y esta familia, a ver, y vean nomás las incongruencias. ¿Por qué por esta niña, por la hermana de Daniela, sí salen a defender? Y por las otras, como han vivido las situaciones también de esta situación de abuso. Nunca hicieron nada, se quedaron hasta calladas. Y yo siempre lo he dicho. Y yo, porque saldrá este señor a hablar. Pero el resto de estas mujeres de esta familia, dudaron, porque muchas salieron así que dudaban. Que lo que dijera la ex madrastra de Dani fuera verdad. E incluso, vámonos con la... Hermana, te agarré otro material. Para que no te enojes. Vean esta entrevista que le hizo el shock hace un tiempo. Bueno, una partecita. A Adaf Hohmann, que en su momento también salió diciendo que ella no... O sea, que dice, no dudo de lo que dice esta niña. Porque pues ella también vivió lo mismo. Y aparte, en aquel momento, no sabían... Como que todos estábamos en el tintero porque era nada más... Era guerra de declaraciones. No se habían mostrado las inconsistencias que hasta el sol de hoy se han mostrado. Y por eso, ella decía, pues no puedo dudar de lo que dice esta niña. Pero pues a mí se me hace muy raro que esto haya pasado por esto, esto y esto. Vamos a ver un pedazo de esta entrevista que en el 2021 le hizo en shock, Jorgito y Filip, a Adaf Hohmann, en donde ella misma duda que esto haya pasado. Y esto lo saco para que vean cómo no toda la familia le cree a la Hotmail, a la Hot Dog. Chequen nomás. Y más en ese tema que es contra su sexualidad, los niños van a estar dando ciertas señales. Uno como mamá las ve, no las puedes ignorar porque las vas a ver en su comportamiento, en su forma de alimentarse, en la forma que juega, en muchas cosas. Y más si tienes la relación que ella comenta tener. Que yo, en el tiempo que estuve cercana a Alex, vi que tenía una relación muy bonita con su papá. Pero bueno, al final y al cabo, esa es mi percepción nada más. Y yo no puedo saber qué pasa cuando ya se fue con su papá. Claro. Pero sí veo todas estas cosas que ella comenta de, pues es que Alexa de repente llegó y pues ya no quería ver a su papá y yo pensaba que había sido solamente un pleito. Después de una semana voy de acuerdo que mi hija esté molesta. Dos semanas voy de acuerdo. Pero cuando ya pasa un mes, pues yo ya, y sabiendo la relación que tiene mi hija con su papá, voy a revisar qué es lo que está pasando con mi hija, ¿correcto? Es un poco rojo. Ahí está. Es un poco. Algo está pasando. Exacto. Lo dice la misma, no sé si sea sobrina o prima de la Hot Dog. Lo dice perfecto. O sea, si yo estoy viendo que a mi hija le están haciendo las peores cosas del mundo en casa de su papá, ¿por qué no pongo orden? Lo está diciendo ella que lo vivió. No le, a ella no le, a Adam no le concuerda la actitud porque dice, a mí sí me pasó. A mí sí me pasó. Y yo no estoy viendo que ella esté, que tenga, que esté actuando como una persona que le hicieron eso. Entonces, ya para que tu propia familia no crea en ti, eso está cañón. Y en verdad esas son cosas que las autoridades deberían de ver. Sinceramente. Está hablando alguien que sí lo vivió. Lo está hablando alguien que sí lo vivió. Y dice que no le, que no le cuadra el, la actitud, el comportamiento, las cosas de cómo se maneja una chava que supuestamente también le pasó lo mismo. Ahí está bien importante que le pongan atención a eso las autoridades, ¿eh? Sí está importante que le pongan ahí un poquito de atención. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y yo, y decirle a la tía de la hot dog que no anda diciendo que Daniela Parra tiene un síndrome de estocolmo. Daniela Parra único que está haciendo defender a su papá. Porque ella vivió su historia con su papá. Y ella no cree que su papá le haya hecho algo, le haya hecho eso a su hermana. Entonces aquí Daniela, que en verdad yo creo que, este, ay, buenito me mandó 19 pesos. Ay, buenito te amo. Con eso compara el pan bimbo. Ay, sí. Este, yo creo que, eh, Daniela se está ganando el cielo de ver cómo incansablemente sale diario a trabajar para ganar dinero. No está como las otras que, ay, vamos a ver a quién le vamos a dar la exclusiva de tu dolor, mijita. Vamos de todo lo que te aparente y supuestamente te hicieron, de toda la pesadilla que viviste. A ver con quién sacamos, este, ventaja y le damos la exclusiva. Y órale, nos hacemos bien famosos a ver si el Televisa nos contratan. ¿Qué tal? Pero bueno, ahí está la situación. Y bueno, vamos a ver qué sucede en estos días y cómo va girando el caso de esto. Carlos Salgado nos manda cinco dólares. Saludos de Dubai. Ay, te digo que yo ando en Xochimilco, pero tiene que haber alguien que salude desde Dubai. Ay, qué padre. Ay, qué tentado. Dice, eh, esta señora que no es la que estuvo en la cárcel por algo muy feo. Ana María, no, esa es otra, la Yos. No, esa es otra. Esta es da. Eh, Rosy Osorio. Hola, micho hermoso. Mándame un saludo como el patrillo de... Eh, Rosy, te mando muchos besos, hermosa. Que Dios te bendiga y cuídate mucho. Dice por acá, pase lo que pase. Estas ya no son nadie. Ellas solas acabaron su tumba en vida. Exacto. Ahí está, querido público. Bueno, vamos a ver qué pasa al respecto. Oigan, vámonos ahora con un chismesazo que se traen. Ay, no, Dios mío. Miren cómo ya, este, ya se den niveló la transmisión. Ya vieron. Gracias a sus likes. Dejaron de estar fregando. Muchas gracias, querido público. Bueno, vámonos con este chisme. Que resulta que andan circulando en redes sociales. Un chisme. Ay, no, bien fuerte. Donde aseguran. No, yo lo digo, eh. Yo no lo estoy diciendo. Yo no lo estoy... Yo nada más. Pues ahora sí que uno es como repetidora. Escucha lo que... Repite lo que escucha. Están diciendo que supuestamente, que supuestamente, Yair y este niño, Carlos Rivera, habían tenido un romance. Que habían tenido un romance. Lo que andan diciendo por ahí. Que un romance. Ay, que la verdad se verán bien guapos. Qué bonita pareja viendo a Yair y a Carlos Rivera juntos. La verdad qué bonita pareja porque los dos están muy guapos. Entonces, como que el blanquito, el morenito, como sexys, guapos, talentosos, ¿no? Los dos, cuerpazos y todo. Se verán muy bien juntos como pareja. Pero bueno, dicen que fueron pareja. Pero resulta que por quién creen que se separaron, querido público, supuestamente. Que por el hijo de Yair. Que por Tristán. Que Tristán ahí se metió con Carlos Rivera. Yair, supuestamente. Y que este, Yair los descubrió. Y que puso el grito en el cielo. Que dijo, ¿cómo es posible que con mi propio hijo te pasas? Que hubo así, sombrerazos, aventadas de floreros, que todo. Que por eso es que Yair realmente no le habla a su hijo. Porque yo sí decía, a ver, ¿qué pedo? ¿Por qué Yair se está viendo que el hijo se está yendo al abismo de las drogas y de la prostitución y de todo esto? ¿Por qué no lo ayuda? O sea, ¿cuál será la razón tan fuerte por la cual, por Yair no ayuda a su hijo como un papá, como cualquier papá le haría? Pues tendría toda la lógica del mundo, chicos. ¿No? Que esto no sería raro en el medio. Porque acuérdense que lo mismo pasó con la señora Silvia Pinal y doña Silvia Pazquel. Cuando por ahí la señora Pinal tuvo una relación con Fernando Frave. La Pazquel después anduvo con él y se casó con él. Lo hemos visto. O sea, no, no, sería algo tan, 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 tan de lunáticos. Pero está fuerte. Y que, y por ahí andaban diciendo que Cintia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera, le dijo, o acabas ya esto, o ya dejas a ese muchachito, o va, porque yo no quiero hacer la burla. Que supuestamente Cintia le dijo a Carlos. Y qué bueno, que por ahí acabó la relación. No sé qué pensar. Yo no sé si esto sea verdad. Yo no sé si esto sea cierto. Yo no lo sé. Pero desde ayer se está haciendo viral esta información. ¿No? Bueno, ya lo que ustedes crean es lo importante porque ustedes son el público. Pero sí, sí, o sea, yo lo único por lo que pudiera creer esto es porque esa, para mí eso le da sentido al entender por qué Yair no apoya tanto a su hijo. O sea, que ahí tú le preguntas. Ahí está, sí, ahí está. Yo decía, güey, si estás viendo que tu hijo se está hundiendo, ¿cómo no lo ayudas? Pues esto podría ser la razón. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Aquí la cosa es que el tema de esto es que pues ya andamos haciendo los reporteros, andan haciendo las investigaciones y le preguntaron a esta niña, Regina Murguía, si sabe algo al respecto. Porque acuérdense que Regina fue pareja de Yair, ¿no? Que fue pareja de Yair y pues le preguntamos por esto y a ver qué contestó. De Tristan, pues Carlos tuvo ahí sus queridos. ¿Tú qué puedes opinar de esto? Absolutamente nada. O sea, ¿qué voy a opinar yo de esos chismes tan absurdos que sacan? Ya no saben en qué inventar. O sea, no tengo nada que decir. Yair es una persona de primer nivel. O sea, yo no tengo nada malo que decir. Y de Tristan tampoco. Yo el tiempo que conviví con él es un niño muy lindo. Sé que ha tenido conflictos. Que lo siento muchísimo por Yair, perdón, y por él. Pero no te puedo decir absolutamente nada. Me parece súper absurdo. Carlos es una persona hermosa por dentro, por fuera, por todos lados. Y me parece tristísimo que en lugar de enfocarse en su talento y en la música y en sus proyectos magníficos que tiene, le inventen cosas tan absurdas como esa, ¿no? ¿Tú podrías, tal vez, sostener una relación con una persona bisexual de haber sido así o algo? No, no sé, corazón. Eso ya no te lo voy a contestar. ¿De salud cómo estás? ¿Me quería regiría bien? ¿De salud? ¿De salud? Sordilla, sordilla. Sí, justo ayer me fui a hacer unos moldes nuevos para el show y estoy, nada, pues tengo tosclerosis, que es una enfermedad. Perdí el oído hace seis años y pues ha sido una gran batalla, pero también ha sido, pues creo que un gran ejemplo para toda la gente que tiene, pues, piedras en el camino, ¿no? Y que tenemos muchos sueños y de pronto dices, chale, o sea, me estoy dedicando a la música, estoy poniéndole toda mi vida y de pronto pierdo el oído. Sí fue, sí fue jodido, pero ha sido un reto muy lindo y he crecido mucho en la parte espiritual, así que ojalá sea como inspiración para la gente. Muchas gracias. Ahí están. Bueno, pues ahí está la información, querido público. Yo no sé si esto sea verdad. Está un poquito difícil de caer, pero también acuérdense que todo puede pasar. Los espectáculos, gracias por habernos acompañado. Bueno, acuérdense, no tendremos transmisiones en vivo mañana y el jueves para dejar, para descansar un poquito. Si llega a suceder alguna situación extraordinaria, alguna muerta, alguna situación así fuerte, si tendremos transmisiones. Eso que quede muy claro. Y qué más? Y a lo mejor por ahí transmitiré de una manera, pues, más informal. Hay pataticares como ambos, hay un chisme o algo, ¿no? Pues ya sabe, todo bien. Les deseo que tengan una excelente, excelente Semana Santa. Les deseo que, en verdad, yo no me quiero meter mucho en temas de creencias de la gente, pero para los que somos creyentes y si tú tienes que crees, aunque sea un poco en Dios, recuerda que en estos días nos llena de, a los que creemos, nos llena de amor, porque fue cuando Él murió por ti y por mí. Acuérdate, Él hizo eso por ti y por mí. Yo creo que nadie lo hace y a lo mejor solo una madre puede dar la vida por su hijo, pero ella fuera quien. Así que hubo alguien que pagó este por tus pecados y por los míos. Bendito sea Jesús, bendito sea el rey de reyes. No se les olvide que Él es lo primordial en estos días. Si pueden sacrificar un poquito la fiesta, si pueden sacrificar un poquito el reventón y darle honor y gloria a quien es el rey de estas, de estas festividades, háganlo. Yo sé que Él se va a poner muy contento y es un gran momento para tener comunión con Él. No se les vaya a olvidar. Hasta aquí la información de los espectáculos. Recuerden que yo los veo el lunes. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.